Con las actuaciones estelares de... Ella cocina como los dioses Es un estudio que se hace solitario Su amor es Lorena ¿Ibas abrazándote por ella? ¿Qué dije? Acarizaba la cara ¡Hasta se dieron un beso! Mirá, Lorenita Desde ahora en adelante, ¿sabes una cosa? Me vas a tener que chupar la pi... Yo no vivo a mis propios ojos Se nos hizo más la telenovela de la tarde ¿Ah? ¿Sabes por qué? ¡Suscríbete al canal! Ahora vas a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Maldita! 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 Bienvenido, Lorenzo. 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 Bienvenido, en plena lluvia. Sí. Estas dos están fornicando. ¿Qué vamos a fornicar, Lorenzo? Hace como tres meses que no tenemos intimidad. ¿Eh? Sí, hace como tres meses que no tenemos intimidad. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo. Por Dios, por Dios, sí, salve de él. Dicen que es un mujeriego, porque dicen que es un mujeriego tremendo. No, pero estamos hablando de que es director de cine. Sí, como director es muy bueno. Es que algunas mujeres le escapan porque tienen miedo. Porque mujer que lo ve... Es muy amigo mío. ¿Por qué sale con ese comentario? Porque mujer que lo ve, mujer que cae enamorada y después ya perdidamente queda. Es un tipo muy bien. Mirá que yo le digo, es conocido. El otro tema, lo que es Lande, no me importa. Es muy bien. Me dejó vivir en una casita. Es un mito ese hombre. Es un mito. Bueno, no me importa. Es un buen amigo. Me dejó vivir en su casa y tenemos buena amistad. Y bueno, estoy cerca. Relativamente cerca. Es bueno. Es bueno, buenísimo. Relativamente cerca, sí, sí, sí. Bueno, contento porque he venido a visitarla. Me habló mucho. Lore de usted. Y me imagino si cada 15 días va a visitarla usted y a su señora. Eh, 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 eh. Eh? ¿Cómo cada 15 días qué? Que Lorena cada 15 días se va para Colonia a visitarla a usted, a su señora, a los hermanitos. Perdón. Usted me está... Ya me vino tortícolis. ¿Me está tomando el pelo a mí? Porque se estaba riendo recién. No, no, me reí, pero otra cosa. Pero Lorena lo que me dice siempre, cuando va para allá, cada quince días. Esperen, vamos a ver. Borrón y cuenta nueva. ¿Cómo que cada quince días va a Colonia? ¿De dónde saca usted eso? ¿De dónde saca eso? Miren que me puedo llegar a calentar mucho. ¿De dónde saca que cada quince días...? A ver, ¿de dónde saca? A mi hija no la veo desde hace un año, desde que se fue con usted y está en esta puta casa. Perdón, esta adorable casa. Es ella que me dice que nos va a visitar. ¡Ella me lo dice! ¡Hace un año! ¡Un año! ¡Un año! ¿Entiende? ¿Cómo que hace un año? Yo, mire, he logrado hacer muchos ejercicios mentales. He ido a una policlínica y me estoy tratando porque estaba muy mal yo. Yo estaba muy mal, ¿sabes? ¡Ah, lo veo! Está espectacular ahora. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Está regio usted! ¡Está regio! Bueno, sí. Pero ahora me estoy calentando. Ella me hacía calentar y yo la tenía que corregir, ¿entiendes? La tenía que corregir porque se portaba mal. Nunca acepté eso de chica con chica, chica con chica. Era muy, muy mentirosa también y le tenía que pegar. Y se me fue un poco la mano. Es cierto. Se me fue la mano. Pero la amo. La quiero mucho a mi hija. Y, bueno, estoy en tratamiento. Mucho mejor. ¿Usted lo habrá notado? Ah, lo veo espectacular. No me conoció antes. No, no, pero es un hombre espectacular usted. Bueno, si estaba jugando. Es un hombre hermoso. Sí, eso sí. Eso sí, eso sí. Yo sé que sí. Ay, como yo no hay eso. Soy una cosa laboral que sí. Eh, escúcheme. Un orgullo de suegro es usted, ¿eh? Eh, bueno. Tiene que conocerme un poquito más. Capaz que nos podemos llegar a entender. ¿Dónde está mi hija? Fue para Colonia hace dos días, antes de ayer. Usted me está jugando una broma pesada. Pero eso es lo que me dijo ella. Si hasta le di dinero para que no gastara nada, usted no tuviera que gastar con ella ni nada. Una broma pesada. Dígame la verdad. No, le estoy diciendo la verdad. Su hija me dijo eso. Hace un año rajó de mi casa porque dice que yo la tenía con el culo ya rojo de tantos pegados. Pero extrañaba a la madre, me dijo. Porque la madre estaba medio enferma y tenía que ir con el culo. No, como usted por raíta. Porque mire, usted es una vieja de mierda. Discúlpeme que le diga, quiero decir, es una señora entrada en años. Y ella lo que hizo fue buscarle... Señora sí, pero entrada en años no. ¿Qué edad tiene usted? ¡48! Por favor, pero no me mientas, no me sigas metiendo. ¿Cómo 48 años? ¿48 cómo me ve acá? Me ve muy arrugada, me ve muy arrugada. Yo tengo 42 años y me dicen que estoy un poco para tirar. Escúchame, no sea mala, un poquito más. No, no, 48, Lorenzo, si no me crees, no me creas. ¿A ver la cédula? La cédula la tengo por ahí guardada, tengo que estar buscando. Todos dicen lo mismo, nunca la encuentran, la cédula. No sea mala conmigo, no sea mala, por favor. No soy mala si usted es mi sueldo. Bueno, a ver, ¿dónde está? Aquí le digo respeto. ¿Dónde está Lorena? No me hagas cuenta. Lorena se fue hace dos días para Colonia, me dijo ella. Dicho por ella. Bueno, hace un año le digo que hace un año. ¡Ué, qué culpa tengo yo, se está mintiendo la guacha! Entonces es una cornuda, mujer. No, ahora cuando venga vamos a hablar con ella. ¿Se entiende? Es una cornuda. No, ahora cuando venga vamos a hablar, la voy a matar. ¿Cómo siente? La voy a matar. La voy a matar. Cornuda, cornuda, cornuda. ¿Cómo se siente? Cornuda, cornuda. Bueno, ¿sabes por eso mismo la voy a matar? Cornuda, cornuda, cornuda. Le voy a devolver un cadáver yo a usted. ¿Ah, sí? Claro, la voy a matar. Bueno, ¿cuánta plata hay? ¿Por qué? Y hay que pagar el féretro y todo eso. No se preocupe. No quiero gasto ninguno. No, porque la tengo puesta en mortulia. Si me hizo eso, me traicionó un año de no verme. Un año de no verme. Pero, 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 la quiero igual. La quiero, ¿entiendes? Yo la quiero. Y la quiero bien. Por algo estoy haciendo un tratamiento muy costoso. Estoy viendo a los mejores profesionales. Está bárbaro. Más o menos. Pero usted me pone un poco nervioso porque me dice que mi hija no está. Cuando pensé en otro día que estaba cogiendo por acá, perdón, fornicando. Carchando. ¿Me entiende, no? No tengo eso, así que no es así como usted lo dice. ¿Cómo lo hacen? Ah, lo eres. Eso es muy... Es verdad, la, 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 ¿cómo es? Esos que dicen de la famosa... Sí, es verdad, es verdad. Ah, ¿y le gusta? A las dos. ¿Nunca le gustó a los hombres a usted? No. ¿Asegura? No me acuerdo. Alguna vez, alguno, me parece que anduvo y dijo, este chinchulín no me gusta. ¿O no? Bueno, dígame por qué me interesa el tema. Voy a hacer un estudio especial sobre estos gustos extraños, ¿entiendes? Para mí son extraños. Para mí son extraños porque yo soy hetero. Mire cómo se lo digo, así. Heterosexual. Y me gustan las mujeres con locura, ¿entiendes? Entonces yo, ¿cómo le puede gustar a mi hija esto? Quiero decir, usted, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que le quiero decir? Esto, 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 esta mujer, ¿no? Usted. ¿Cómo es posible? Para un padre es algo muy difícil, comprende, muy difícil, muy, muy difícil. ¿Me entiende o no me entiende? Sí, entiendo. Ah, usted me ha hecho entrar en calor, me ha hecho entrar en calor. ¿Te gusta el teatro? Sí. ¿Le gusta el cine? Sí. Mi amigo, el director de cine, le puede dar un puesto muy importante. ¿Cuánto podría pagar usted, y le metemos publicidad de las porquerías que usted hace? Porque dice mi hija, que es cocinera. Sí. Digo eso. Yo le digo porquerías a las comidas minas. ¿Qué cocina usted? Cuéntame un poquito. De todo. Cocina lo que me pida. ¿Ah, sí? Sí. Veo muchos platos ahí. Sí, porque... Varios platos. ¿Qué tuvo? Me tuvimos de comida... Rodita con las minas, engañando a mi hija. ¿Usted engaña a mi hija? Dígame la verdad. No, 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 porque no me acosté con ella, son amigas. Ah, estuvo con amigas acá. Comiendo. Y lo confiesa. Comiendo. Comiendo. Nada más. Nada más. Uno, dos, tres, dos amigas de usted. Sí. No hubo orgía, no hubo nada, nada, nada. No. Yo a su hija la respeto, somos matrimonios, nos juramos fidelidad a las dos. Ah, ¿ah, sí? Exacto. Mira usted. Bueno, trataré de creerle. Se lo voy a preguntar por última vez. ¿En dónde está mi hija? Porque usted me está mintiendo. Bueno, según me dijo su hija cuando salió de acá, me dijo, Virginia, me voy a visitar a mis papis porque tengo que llevar a mamá al médico. Ah, ¿mis papis, dice? Sí. Ay, qué dulce. Eso fue lo que me dijo. O sea, que si su hija no está allá, me está mintiendo. Aparentemente se habría cruzado. ¿A mis papis, dijo? Sí. Ah, qué cariñosa que está. Es muy infantil. Es muy infantil, ¿no? Se cree en una nena, pero ya está medio cercana a los 30 años, es una trintona. Sí, cambiarle los pañales ya no se puede. Ya con 30 años es una trintona. No una jovata, es una trintona. Sí, sí. Qué mal que eligió mi hija. Qué mal. ¿Usted se da cuenta? Igual. Qué mal que eligió mi hija. Qué mal que eligió Irse. Irse. ¿Quién de verdad me está llamando? Ahora, ¿me están llamando a mí? Vamos a ver quién me está llamando. Déjenme ver, a ver. En este momento no sé quién me está llamando, pero yo soy Lorenzo Leonel. No me llame porque estoy precisamente hablando con mi suegra en esta escena tan especial. Por favor, muchas gracias. Oh, me hizo escupir el teléfono. Discúlpeme, pero las mujeres me tienen loco. Y soy un hombre muy coherente. ¿Lo ven como le hablo medio exagerado? Medio como actoral de teatro. Sí. Porque me dicen que eso da resultado. Dicen, oh, cómo declama este hombre. ¡Ah! Se le salen las tentaduras para afuera. ¿Cómo declama? Y las mujeres dicen, ah, qué hombre. Ah. Y de amor se mueren ahí. Y yo cuando están tiradas, les hago esto. Amigo de Fernando Molino, tenía que ser usted. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir usted? Es igual que él. Bueno, en todo este rato, en todo este rato, discúlpeme, tengo que mover las manos como hace a veces el director de cine, Fernando Molino, que hace... Con las manos. Parece que tú mirá, o sea... Epilepsia. Hace así. No me ha dado nada de comer. Esa es la forma que usted recibe a este pariente, porque ya somos parientes. No me dio de probar de su comida. A ver qué tengo por acá. Ni bebida. A ver qué tiene. ¿Usted trata así a sus clientes? No. Qué barbaridad. Acá tengo una tortita de queso. Oh. ¿De qué? De queso. ¿Me gusta salado? Y habría que probarla, pero está enterita, ¿eh? Sí, todavía no la corté. ¿Es para usted? ¿A qué? ¿La hizo para mí? No. La voy a estrenar con usted. Ahí sabría que es una falsa, porque usted no sabía que yo iba a llegar. Claro, no, no. Por eso le digo, ¿no? No puedo creer mi hija con esto. No, no puedo creer. Pero bueno. ¿Qué vas a hacer? Yo he cambiado y quiero darle un fuerte abrazo a mi hija, porque la amo, la extraño, y hace un año que no voy al padre. Un año no tiene nada de tomar, por ahí. Nada de tomar. Nada. ¿No tiene nada fresco en la heladera? Ya me fijo, Lorenzo. Ya me fijo. A ver. Vamos a probar. Algo bueno. Algo con proteínas. Algo, ah, no, que me den energía, porque soy un hombre con pocas energías, ¿se entiende? Se me cae la torta. Qué, qué va a ir saliendo. Es que era para el gato. ¿Usted no, no? ¿Qué gato? ¿Ah, tiene un gato acá? Sí, de la gatita. ¿Dónde está? La gatita. ¿No lo veo? Ah, usted imagina. ¿Dónde está el gato? ¿Qué dice? ¿Imagina? Afuera, quedó afuera el gato, Lorenzo. A ver cómo, me parece esta, una mitad, a ver cómo está. Vamos a probar. A ver. Ah. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bastante bien. No, no. ¿Qué es eso? Cuando venga a su hija y la mato, ya le dije, le voy a entregar un cadáver. No, no, tampoco es eso. Es mi hija. Vamos. Es mi hija dorada. Es que usted me dice que soy cornuda, entonces para demostrarle a usted que no soy cornuda. Pero puede ser una cornuda y dejarla viva, es mi hija. Es mi hija. No sea mala tampoco. Yo la quiero abrazar. Le quiero demostrar que soy un hombre sano. Es que usted me ha puesto nervioso. Además, soy un hombre casi totalmente curado, ¿entiende? ¿Usted me entiende o me entiende? Sí, lo atendí. Ay, qué cosa. Está rico esto. A ver, sí, sí, se pasó, ¿eh? Está muy rico. Esto de nosotros hay mucho de las cosas saladas. Soy miti-miti, ¿vio? Una cosa así. Sirva así la haré en sauce. A ver qué tiene para mí. Colette. Una taza chorreteada. Colette. Ah. Ah, bueno. Colette o chocolate. Ah, no la escupió, ¿no? No. ¿No la escupió adentro? No. ¿Está segura? No. No, pues tú me haces. ¿No? ¿No? ¿Está segura? Sí. ¿No escupió donde yo? No, no escupí. ¿No escupió? ¿No escupió donde escupió? ¿No? Bueno, escupí. ¿Sabes que sí? Le largué un gargajo ahí adentro. Le metió un gargajo, Lorenzo. ¿Está contento ahora? ¿Quiere que le tire? No, se lo tomo yo. ¿Lo escupió o no lo escupió? Lo escupí. ¿Entonces no tomo nada? Perfecto, me lo tomo yo. Qué soleta, discúlpeme. ¿No lo toma? Pero si lo escupió, no lo quiero. ¿Lo escupió o no lo escupió? No lo escupí. Se está riendo. ¿Lo escupió o no lo escupió? No lo escupí. Mire, no lo tomo porque usted no me da confianza. Mujer, ya hago como Fernando Moreno. Así. ¿Qué hace así? ¿Qué hace así? Me tiene espodrido. Es mi amigo perfecto. Y hace así con las manos. Hace así. Hace así, hace así. Y después le dicen así y dice que no sabe lo que es. Me tiene algo ya. Pero no me llama. ¿Para qué le voy a dar el teléfono a usted? Si yo puedo venir, como usted dijo. Claro. Cuando yo quiera. Exacto. Pero no me gusta llegar y que no me abran la puerta el otro día. Tírela abajo. Tírela abajo. No se haga problemas. La tira abajo. ¿Cómo la voy a tirar? Usted me parece que es una persona que tiene serios problemas mentales. Mi hija, no sé con quién se metió. Señora, ¿cómo va a decir eso? Violación de domicilio. Claro, usted quiere que después venga la policía y me sucede. Ah, se está riendo. Se está riendo. No me gusta que se burlen de mí. Quiere que me lleven preso. Se burla en mi cara. Mire, le iba a tirar la comida. Pero no se tira la comida. ¿Sabe qué? Me voy. Me voy porque me insultó. Vuelvo el pasado mañana. Mañana. Usted me calienta. Mire, ni le doy un beso porque se burla en mi cara. Le voy a decir a Lorena. Miren, a todos acá. Se lo voy a dar a los que tienen acá estos perros de mierda. Me cuidan la casa, Lorenzo. Sí, me cuidan la casa. Se nota, pasé y prácticamente un susto bárbaro. No se vuelve más de mí. Mire que va a tener serios problemas conmigo. Vamos a meter conmigo. Voy a dar miedo. ¿Vengo mañana o pasamos mañana? ¿De acuerdo, no? Sí. Sí, déjase. El que arriba es último. Ríe mejor. No se olvide. ¿Entiendes? Entiendo. El que conmigo no juega nadie. Yo soy el padre de Lorena y Lorena salió igualita a mí. Igualita. Pero no se olvide que yo soy el marido de Lorena, ¿eh? Habrá que ver si es así. Porque el que le mete el cuerno es ella. Hasta mañana. Por Dios, qué personaje, Dios mío. ¿Quién me mandó a este? Ay, qué horrible. Lo que tengo que aguantar. Por favor. Ay, Dios mío. Todavía va a venir mañana. Ah, no, no, no. Esto me vuelve loca a mí. Y sobre todo que no sé nada de Lorena. Este dice que Lorena... Yo no sé a quién creer. Si a Lorena, a este individuo, a este personaje... Por Dios, por Dios, qué horrible. Ah, no, 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 no. A mí me cae cada individuo. Yo no sé. Ah, lo que tengo que aguantar. Por favor, por favor, saquenme a este tipo de encima. Por favor, no lo quiero volver a ver y tengo que aguantarlo. Ya me contagié. Ella cocina como los dioses. No sé cómo será porque ya va sola, me dice. Es un estudio que se hace solitario. Su amor es Lorena. Ibas abrazándote por ella. ¿Qué viste? Acaricaba la cara. Hasta se dieron un beso. Mirá, Lorena. Desde ahora en adelante, ¿sabés una cosa? Me vas a tener que chupar la pi... Yo no vivo mis propios ojos. Se recién chupar la telenovela de la tarde. ¿Ah? ¿Sabés por qué? Ahora vas a ver que no seas mía. Mía, f*** de nadie. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldito todo! ¡Maldita! 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 Escuchemos la próxima. ¡Sí! Pero no quiero que aparezca del cine, ¿está? ¡Déjala así! ¡Maldita! ¡Maldita! Dale, vamos arriba. Dale, vamos arriba.